Música Buenos días Bien, con el saludo de la Secretaría de Comisión de España al presidente del presidente de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España Bien Bueno Saben ustedes todo el esfuerzo que hemos venido haciendo en materia de transformación de la educación y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España y al secretario de la Secretaría de Comisión de España un hecho sin precedentes también es mejorar por supuesto las condiciones sobre todo de a mis tres respectivos las condiciones de comodidad de nuestros estudiantes y nuestros profesores igualmente promover obviamente el mejoramiento de las pruebas saber trabajar por la creación de una institución de educación superior técnica y tecnológica que de oportunidad a través de un enfoque de pertenencia y gratuidad a miles de jóvenes que salen del sistema educativo y aún no tienen donde estudiar a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho con nuestra gran universidad pública la Universidad de Magdalena entregar 1.600 becas como lo estamos haciendo y tener la posibilidad al haber terminado la concesión de la IT que los recursos que son de nombre de 100.000 a 140.000 millones de pesos dependiendo del comportamiento de los impuestos en los próximos años se orienten a financiar la educación pública a nivel superior en el distrito a través de este proyecto de la Universidad Politécnica Distrital Simón Bolívar el nombrar a los maestros que se estaban necesitando y el personal administrativo en un número superior a los 500 y ubicarlos en los colegios donde tenían esta necesidad donde se lo ganaron por concurso también por supuesto es un mejoramiento sustancial en la educación protegiendo por supuesto al distrito al distrito de las solicitudes que eran convicto le van a plantear a algunos sectores para que se promueven despidos masivos en el sistema educativo distrital porque nos parece que lo que se necesita es nombrar más maestros y se necesita además pagarle puntualmente a los maestros que estamos haciendo nosotros tratando a nuestros profesores con respeto buscando sanear deudas acumuladas por vengas con el personal administrativo no docente que se hizo en un monto aproximado de 23 mil millones de pesos cuando se pagó también la prima de colaboración a los antistrategios no docentes bien ahora y antes de anunciarles por supuesto esta nueva reconocimiento de estos pasivos y bajo de una parte de los mismos tengo que decirles que lo que estamos haciendo en las escuelas de deporte las escuelas de música y los centros culturales en los que sin precedente alguno la ciudad que ha creado 42 de estas escuelas está financiando maestros que o profesores que están formando a los jóvenes en la jornada de la tarde y además ir dotando de elementos deportivos de uniformes y de instrumentos musicales todo esto buscando fortalecer la educación pública buscando que además sea un proceso en el que participen los lectores que se ha promovido su formación a través de un programa de líderes transformadores con inversión de 500 millones de pesos buscando que participen nuestros profesores que han recibido tabletas gratuitas y que están recibiendo también formación y entrenamiento en este proceso de conversación por la calidad y tengo que decir aquí que además hay que hacer un reconocimiento a nuestros maestros a nuestros eh nuestras instituciones educativas y nuestros lectores porque gracias a este trabajo que han hecho nuestros estudiantes están mejorando en las pruebas a ver ya tenemos unos resultados positivos en matemáticas que el lenguaje y eso se debe a un trabajo de equipo que está más que el presidente aquí en este punto eh queremos referirnos a esta deuda una deuda que por supuesto ha venido reclamando los profesores que han venido reclamando la organización sindical y que saben ustedes que no ha sido un asunto digamosles sencillo y fácil de lograr porque aunque logramos que el Ministerio de Educación reconociera eh la misma por el orden 19.390 millones de pesos en estos oficios del 14 de agosto de 2004 y se validara y eh la liquidación y se certificara el monto por parte del Ministerio de la Universidad solicitó eh estableciéndose que la fuente de financiación de la deuda eh mediante un oficio que nos permite que el 16 de agosto eran por supuesto recursos que en parte tenían el distrito pero que otros estaban pendientes de ser girados por la nación nosotros procedimos a avanzar en el proceso y de una parte se radicó la liquidación del segundo grupo de deuda vigencia 2013 a 2013 por 1.893 millones de pesos en el oficio 201 4 doble 74 544 del 30 de septiembre de 2005 el Ministerio informó que el distrito contaba con el SDP sobre recursos que ya decía que poníamos en cuenta a 2013 por valor de 8 mil 500 eh 8 mil 15 millones 126 mil pesos que fueron girados al encargo fiduciario el 26 de diciembre de 2014 eh el Ministerio aprueba el segundo grupo y encuentra consistente la deuda de la certifica con oficio 201 eh o 2014 doble 75 603 del 3 de octubre del 2014 del año pasado eh en actos públicos son notificados los señores docentes beneficiarios eh el Ministerio de Educación nos informó en el primer trimestre del 2015 que debíamos iniciar procesos de certificación de la deuda laboral y se alejaron cita con funcionarios del Ministerio de Educación a los partidos de Santa Banda como enviados que hizo la propia Secretaría de Educación a Bogotá eh luego en reuniones con el director de monitoreo del Ministerio con la fiduciaria de Bogotá con el documento de los miembros de la Junta Directiva de Duma eh lo que se realizó en abril del 2015 se logra pues verificar que el efecto tenemos 6,8500 5 millones de pesos y que está el encargo fiduciario en la fiduciaria de Bogotá en julio del 2015 el Ministerio reunió con interés a certificación de deudas laborales que hasta hace poco tiene sus funciones en el momento de funcionamiento a la fecha pues como se ha pronunciado eh gracias a un fallo de tutela se analizaron ciertos sectores especialmente eh el sector educativo el Consejo Distrital debía aprobar 120 mil millones de pesos de excedentes del balance dentro de estos recursos se encontraban los recursos que eh ya se habían certificado como recursos de ESP que podía utilizar el distrito para eh pagar pero que debíamos tener las facultades de la vigencia en el 2015 y eh solamente hasta que la acción de tutela se hizo efectiva el Consejo Distrital aprobó los 120 mil millones donde estaban estos aproximados 1.600 millones de pesos es que pudimos continuar este trámite de eh reconocimiento de la deuda y las correspondientes liquidaciones porque finalmente recuerden que el propósito era pagar el conjunto de la deuda ¿cierto? dentro de las obligaciones de la Nación y del Distrito pero eh bueno una serie de decisiones de orden nacional fueron posponiendo eh eso fue el efectivo y la decisión nuestra por supuesto era buscar pagar si nos certificaron que esta deuda eh era una deuda cierta y en segundo lugar que teníamos unos recursos disponibles pues lo lógico es que pagáramos hasta el monto de los recursos disponibles eh luego entonces repetimos que se aprueba la adición del presupuesto de 2015 entonces pasamos de 8.015 millones a 1.640 por conceptos de excedente y superávit de la evidencia inmediatamente anterior es decir de la del 2014 que se suman casi cerca de 1.500 millones más se decide aplicar el pago de esta prima para docentes y directivos docentes los aspectos financieros del proceso el valor de la deuda aprobada el 100% en 2.149 millones de pesos 181 mil el valor parcial a pagar en el presente un 45.6% de la deuda en total 9.640 millones de pesos de todos estos excedentes de balance del SDP 2.172 millones para directivos docentes que equivale al 10% y 7.468 millones aproximadamente para docentes que equivale al 35% o lo menos arriba a un 45.6% bien el valor pendiente de tramitar ante el Ministerio de Educación que correspondería que correspondería a recursos que obviamente se deben continuar tramitando ante el Ministerio de Educación son de 11.509 millones de pesos que equivale a este porcentaje ¿cuántos se beneficiarían de este pago? 2.241 personas 1.910 docentes beneficiarios en síntesis ya las resoluciones fueron suscritas eso por todo el poteo desde el punto de vista jurídico ilegal y ahora el financiero y estamos ya es a portas de este pago ¿cuándo se hace? ¿cuándo se hace? ya no lo sé el monto, ¿cierto? creo que lo más importante es decir ¿cuándo se hace? 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 señores docentes los satisface informales de los 9.910 640 millones de pesos del valor parcial cancelado lo representa 1.466 y beneficia a 1.910 docentes y 184 directivos docentes C está se estará reflejando en sus cuentas el día de mañana esperamos el señor ¿cuántos años esperó? 13 años puede haber un año concreto por eso es que decimos que Santa María no está cambiando si hay un compromiso de la voluntad del gobierno por fortalecer la educación pública en lo que hemos hecho nosotros pues sobre el limpio vamos avanzando seguramente todos hubieran aspirado y así lo hicimos ganamos a ustedes el ordenamiento de la resolución ese sería el pago de tu mano pero bueno ¡Gracias!